Un paso me voy para siempre Un paso fuerte, un paso hacia adelante Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise Dos pasos y ya te olvidé Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste Tres pasos creo mucho me parece Y cuando volverás, je no reviendrai pas Y cuando volverás, un día o jamás Y cuando volverás, j'ai fait el primer paso Y todo me atendrá Y cuando volverás, un día o jamás Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos Ya sé, tú me quisiste, yo te quise Cinco pasos ya sin perderme, tanto me aleje Cinco pasos y te perdoné Seis pasos ya son casi siete Contar más no sé Ni el paso si más me quedo de pie Y cuando volverás, je no reviendrai pas No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Cuando ella me lo echó en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata Y te pone esa mente tan loca Y te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo echó en la bebida Eso se llamaste de campana 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 Y ahora yo lo veo en pompa, 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 pom 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 Y yo la estoy viendo roble en tu pompa Pompa, 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 pom 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 Porque mi imaginación ya está loca Después que tú me alocas tú no me lo quieres dar ¿Y mi chapa dónde está? Dime mami que lo guap Ese montaje que tú hiciste no era de verdad Pero me la va a pagar por estar de desafina Échame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo Ay, échame agua que todo me tiene malo Que todo me tiene malo